Tres masculinos mayores irrumpieron en una vivienda particular. Dos de ellos, conforme los testimonios de las personas, portaban armas de fuego y un arma blanca, donde intimaron, amedrentaron a los ocupantes de la vivienda y se llevaron varios elementos, entre ellos celular estable y una cartera con efectos personales de una mujer. Obviamente desde ese momento empieza la investigación, distintas tareas, relevamiento, y pudimos direccionar nuestra investigación apuntando a varios masculinos, inclusive poder localizar los domicilios y solicitar medidas al respecto. ¿Cuántas viviendas fueron allanadas? Hasta este momento estamos allanando cuatro domicilios particulares, tres de nuestra jurisdicción y uno en jurisdicción de Chacra 2. ¿Se identificaron a personas conocidas en el ámbito delictivo? Exactamente, hay personas muy conocidas con frontuario y van a ser investigadas en torno al hecho que estamos trabajando en este momento.